Buenas tardes gente y como los hackers estamos ya nuevamente en un vidazo y tendremos un nuevo gaso de experiencia Y ponernos a código de isla y vamos a colocar lo siguiente 4077 85 99 16 91 Una vez que le damos vamos a aceptar Listo chicos, una vez que estamos aquí todavía no tenemos que esperar los 10 minutos Tenemos que agarrar este garfio y de ahí nos vamos a lo derecho y justamente aquí tenemos que bailar Vamos a bailar aquí, así, después si quieren bailar acá o hacen otro gesto Nuevamente se le ponen a bailar, la cuestión que tienen que bailar Y de ahí después que bailan vienen acá para este lado y por aquí estaría justamente este botón que le dan Aparece esto, le dan ok y ahora sí tienen que esperar 10 minutos Listo chicos, una vez que estamos aquí entonces lo que tenemos que hacer es colocar el siguiente código Pero no tenemos que interactuar, si no va bien disparar, así que a ver, primero colocamos aquí el número 4 Así que ahora vamos a disparar 4 veces, de aquí vamos a disparar después 8 veces si no me equivoco Vamos 5, 6, 7, 8, aquí vamos a disparar unas 6 veces Vamos 3, 4, 5 y 6 y por último vamos a disparar si no me equivoco 3 veces 4, 8, 6 y 3 Una vez que le damos entonces le damos aquí arriba y ya estaría confirmado Le ponemos ok y listo Entonces, una vez que hacemos esto le damos aquí, donde dice estar, disparamos A ver, vamos a ver si podemos dispararlo así Disparamos y ahora sí Lo que tenemos que hacer ahora es dirigirnos de izquierda a derecha Eliminando a unos bots Para ello pues vamos a agarrar este garfio por si acaso Y nos vamos con esta corriente de aire Así que a ver, venimos por aquí Si no me equivoco Agarramos el camino azul Y tenemos que ver justamente acá Vamos a ver justo a este bot Y lo que tenemos que hacer es dispararle Y miren, vamos a ganar 6,200 Y así poco a poco vamos a ir aumentando la XP Y nuevamente vamos con esta ráfaga Y si no me equivoco, por aquí debería estar otro bot Aquí está justamente A ver, vamos a salirnos Y ahora sí Le damos Podemos ir con la katana igual Y miren, ya tenemos 8,000 8,127, 8,200 Y así poco a poco Hay otro más ahora por el lado rosa Así que a ver, venimos por aquí entonces Y lo le vamos Y miren, ya tenemos más de 11,000 12,000 Y así poco a poco sigue aumentando De lo que faltaría si no me equivoco Es ir por acá También hay otro bot Que le damos Y ya tenemos más de 12,000 16,000 de experiencia Y así poco a poco miren Aquí hay otro Así que a ver Vamos por aquí Listo Le damos A ver, con la katana Para que sea más rápido Y nos dan 24,000 de experiencia Y ahora sí nos mandan nuevamente a este lugar Lo que tenemos que hacer entonces Es seguir este camino de rosas Si no me equivoco Y por aquí estaría justamente esto de acá Estos saltadores Que nos van a permitir ganar experiencia de manera ausente En mi caso yo he ganado unos 30,000 de experiencia Pero ustedes tal vez puedan ganarnos 50,000 60,000 hasta 100,000 de experiencia Depende de cada uno de ustedes Así que ya saben chicos Es muy fácil Aunque sea para que ganen algo más de XP Porque hemos hecho un montón de experiencia en todo el día Así que no viene mal nunca ganar un poquito más Así que ya saben chicos Si les gustó mucho este video No se olviden de darle like, suscribirse Y compartir para mucho más Nos vemos Chao, chao, chao